Natasha, David, importante. Ellos forman parte además de, seguramente muchos de ustedes conocen a David Smolanski, quien ha venido trabajando sobre todo con el tema de los migrantes, pero también hoy forma parte del trabajo que realiza la campaña de lo que fue Mara y Corina Marchado y ahora el Mundo González en el exterior. Pero efectivamente vimos una situación bastante irregular, David y Natasha, acerca de lo que fue la inscripción de nuevos votantes o cambios en el registro electoral en el exterior. Es increíble. Tú lo decías, David, y en varias ocasiones has hablado del tema. Somos más de 7 millones de migrantes o de venezolanos en el mundo y de los 7 millones solamente, ok, entendemos, no 7 millones van a votar, votará la mitad, 3 millones. Y de 3 millones solamente lograron inscribirse a 6 mil personas. ¿En qué cabeza cabe esto? Por favor. Sergio, bueno, buenos días y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con Natasha y trabajar en esta plataforma que ella y yo han impulsado de Mi Voto Cuenta. 6 mil 528 personas, es decir, 6 mil 528 migrantes venezolanos entre nuevos inscritos y quienes actualizaron su registro podrían votar este o podrán votar este 28 de julio. Esto es una atrocidad. No hay otra manera de calificarlo. Ya hoy por hoy somos 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Para poner un poco de contexto, el total es 8, casi 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Se estima que al menos 4 millones y medio tenemos 18 años de edad o más, es decir, tenemos edad para votar. Y de esos 4 millones y medio, entonces, que tendríamos edad para votar, apenas 6 mil 528, para ser exactos, son los que podrían participar el 28 de julio. Aquí es muy claro que la dictadura dio una orden desde Caracas a todas las sedes consulares para impedir que quienes estamos en el exterior podamos actualizar nuestros datos, es decir, aquellos que votamos en Venezuela, teníamos un centro de votación en Venezuela, actualizarlo en la ciudad donde estamos o negar la posibilidad para los nuevos votantes. Muchas personas hoy que se fueron, que tendrán 20, 22 años, que se fueron incluso siendo menores de edad. Querían participar y se les ha negado. Y las razones, además, que se dieron fueron una más vulgar que la otra. Que las máquinas no habían llegado por las sanciones, que no les habían dado instrucciones desde Caracas. Incluso, para mí, lo más grave que sucedió es que, primero, no todos los consulados abrieron. En promedio, solo 22 consulados abrieron. Y de esos 22 consulados que abrieron, ninguno, ninguno trabajó el tiempo correspondiente al lapso que dio el CNE para las sanciones, que fue el CNE. O sea, abrían intermitentemente, humillaban a la gente cuando abrían dándole números para hacer colas. Entonces, esto es algo que hay que denunciar. Porque esto es una violación de nuestros derechos civiles y políticos, manifestado específicamente en el impedimento de poder votar. Y una violación de nuestros derechos humanos, ya que viola el derecho a la identidad. Natasa, y precisamente, David habla de denunciar. ¿Pero hay chance de denunciar? ¿Y a quién? Bueno, nosotros desde la plataforma, lo que hemos creado es un espacio de denuncia para que la gente escriba. Y se le envía una carta, cada vez que ponen su denuncia, al Ministerio de Relaciones Exteriores o organismo similar, que tienen varios nombres según los diferentes países, diciendo que se les están violando sus derechos y que sus derechos políticos, que no van a poder votar y que por razones totalmente ilegales. Entonces, para que la comunidad internacional esté atenta y esté viendo lo que está pasando. Porque realmente estamos hablando de cuatro millones y medio de personas que deberían tener derecho al voto. Y eso estamos hablando que es como decir Miranda y Zulia juntos. O sea, no es un número precisamente pequeño. Es realmente un escándalo. Y de esos, como bien dijo David, son seis mil y pocos los que realmente han logrado inscribirse o actualizar sus datos, que sumado a los que estaban ya inscritos, nos da poco más de sesenta y un mil personas. Y estamos hablando que es el 1,5% de las personas que tienen edad de votar en el exterior. O sea, es realmente un tema bastante complicado. Y además es que jamás existió el interés y se puede demostrar con la capacidad instalada que se tuvo en los consulados y en la ausencia de la comunicación, invitando a la gente a actualizar sus datos o a inscribirse, que nunca hubo interés en que esta gente se inscribiera y que nosotros nos inscribiéramos y participáramos. Entonces creo que ha quedado totalmente... Totalmente. En evidencia. Exactamente. Quedó en evidencia. La razón por la cual, pues efectivamente, es una demostración de que no quieren... Porque saben muy bien, David, Natasha, que la diáspora es una fuerza importante y que aquel que está en la diáspora, por no decir 100%, pero digamos que el 90% que era un cambio político en Venezuela, ¿no? Totalmente. O sea, los casi 8 millones de venezolanos que hoy nos encontramos desparramados por el mundo, España, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil... Es decir, esta es una crisis migratoria, como tú y yo, Sergio, hemos hablado en estos años, que no se ha focalizado en un país, sino más bien todo lo contrario, pues ha abarcado más allá de un continente. No nos fuimos porque quisimos, nos fuimos de manera forzada. Unos debimos huir porque tenemos órdenes de arresto, otros porque se levantaban y no tenían agua, no tenían luz, otros porque no podían comer tres veces al día, otros porque fueron víctimas de lampa. Entonces, se nos está negando nuestros derechos civiles y políticos y la intención de esta plataforma es precisamente denunciar esto. Esto no puede pasar por debajo de la mesa. Yo que he hablado, después que tuve la experiencia en la OEA de cinco años y que uno ha dejado, pues, colegas, amigos, expertos en temas migratorios o que trabajan en temas de derechos humanos, nadie se ha salido de la sorpresa, todos están sorprendidos. O sea, dicen que es de las peores atrocidades que han visto contra una población. Yo lo llamo que es un apartheid a la migración venezolana y por eso este esfuerzo que hemos venido haciendo desde Mi Voto Cuenta con Natacha, con Jordi, con otros, con Guido también, con Guido Mercado para que la gente denuncie esta situación. Y, por cierto, la página, perdona, Sergio, la página es www.mivotocuenta.info. La página sigue abierta. Decidimos que la plataforma se mantenga para que, y aprovecho con las personas que están conectadas y nos están viendo, para que todo aquel que intentó inscribirse durante el lapso que dio el CNE para votar en el exterior y se le negó, coloque su denuncia en la plataforma. Y, además, esta plataforma está sincronizada con el país en donde el migrante coloca su denuncia para que se envíe un correo a las cancillerías de los países de Amoría. Por ejemplo, si a un venezolano en México se le negó su derecho a participar, si pone la denuncia en la plataforma, sale un mail, por ejemplo, a la cancillería mexicana. Y lo mismo se haría en España o en Colombia y en el resto de los países. Entonces, esto es sumamente importante para que los países receptores de migrantes y refugiados venezolanos sepan de primera mano, y que es de primera mano, de los propios migrantes, cómo el Estado venezolano, en este caso el régimen de Nicolás Maduro, nos ha negado nuestros derechos civiles y políticos. Ahora, mira, aquí tenemos a Jordi. Jordi pudo conectarse. Gracias, Jordi, por conectarte. Bueno, te aprovecho para preguntarte a ti directamente, Jordi, también. ¿Dónde estás tú exactamente, Jordi? Yo estoy en Madrid. En Madrid también. Jordi, aprovecho para preguntarte. Aquí estamos hablando un poco acerca de lo que es la no participación de la mayoría de los migrantes en el proceso electoral del próximo 28 de julio. Pero hay muchas denuncias todavía, porque, ok, perfectamente entendemos que hay que denunciarlo, como bien comentaban David y Natasha, hay que denunciarlo, que quede en evidencia. Pero se puede hacer algo, por ejemplo, por aquellos que están dentro de Venezuela. Me han comentado mucho que han cambiado lugares, el lugar de votación a muchas personas. Incluso hay algunos que ayer me escribió una persona, me dice que había, que lo habían cambiado, que no lo habían cambiado lugar, sino que lo habían declarado como muerto en el registro electoral. ¿Puede hacerse algo hoy con respecto a este tipo de situaciones? No sé si mi voto cuenta pudiera ayudar en ese sentido, Jordi. No te tengo, Jordi, disculpa. No te tengo. Mejor. A día de hoy la plataforma no está habilitada para poder hacer denuncias de irregularidades dentro de Venezuela, pero sí que es nuestra intención poder hacerlo, porque sabemos que, bueno, el tema de la censura y el acceso a la justicia en Venezuela no existe, básicamente, ¿no? Entonces sí queremos que la plataforma pueda llegar ahí porque ya presenciamos, creo que, de las mayores irregularidades que se han presenciado en los procesos electorales últimamente, que es que quitaron a un cuarto de los electores de la elección, básicamente. Pero bueno, ahora es que empiezan las irregularidades, y empieza la campaña y empiezan un montón de momentos en donde claramente se van a seguir o usando mal recursos o violando derechos de los venezolanos. La idea es que la plataforma pueda estar habilitada para ello, pero a día de hoy todavía sigue siendo una plataforma para los venezolanos que nos encontramos en el exterior. Sí, entiendo. Si esto es así, o sea, vemos que... Porque va a haber presencia de observadores internacionales en el proceso electoral. Esto trataría de buscar un poco la transparencia de lo que va a ocurrir el 28 de julio. En este tipo de acciones, les pregunto, no sé quién puede responder, en este tipo de acciones es que radicaría quizás lo que algunos piensan que va a ocurrir, que es la trampa. David. Bueno, yo creo que estamos yendo al 28 de julio sin ningún tipo de ingenuidad. Eso es lo importante acá. Entonces, aquí hay dos vías. Si nosotros nos quedamos callados con lo que nos ha pasado a los venezolanos en el exterior, yo creo que estaríamos asumiendo una actitud complaciente con el régimen. Y por eso estamos denunciando una violación sistemática y generalizada a nuestros derechos civiles y políticos, que estamos hablando de una población existente, de al menos cuatro millones y medio que tenemos de edad para votar. Cuando podrían incluso ser ocho millones de migrantes y refugiados, porque al final esas personas tarde o temprano van a ser mayores de edad en el futuro y también deberían tener su derecho a votar. Eso también estamos pensando en un país donde haya una transición democrática para que se nos garantice los derechos civiles y políticos. Entonces, si esto no se denuncia, pasa a ser una... empezamos a tener una actitud complaciente. Y nosotros estamos compartiendo esto a distintas instancias en la comunidad internacional, gobiernos, parlamentos, organizaciones muy respetadas que han trabajado por décadas en temas de derechos humanos, así como también lo estamos compartiendo a las misiones de observación internacional, más específicamente a la Unión Europea y el Centro Cárter, para que sepan que esto ya está ocurriendo, no hay que esperar al 28 de junio. Entonces, es el 22%, aproximadamente es el 22% de toda la población electoral del país. Cuando hablo de toda la población electoral, nos referimos dentro y fuera del país. Una quinta parte, como bien mencionaba Natacha, es la sumatoria prácticamente de la población electoral de Miranda y Zulia, que son los dos estados más grandes de Venezuela. Entonces, esto hay que ponerlo en contexto. Denunciar esto no quiere decir que nos estamos saliendo de la ruta del 28 de julio, ni mucho menos, pero no podemos quedarnos callados. Los venezolanos que estamos afuera, siempre te lo he dicho, Sergio, no somos venezolanos ni de segunda ni de tercera. Todos quisiéramos estar en el país. Vivimos de manera forzosa. Así que nosotros estamos reclamando nuestros derechos y la comunidad internacional que nos ha recibido, porque al final estamos en países diferentes a Venezuela, obviamente, tienen que estar al tanto los gobiernos de lo que nos está pasando. Aquí, insisto, con el tema de la denuncia que comentaba hace rato, hay personas que incluso, como te decía, parecen como que murieron o muertos en el registro. Algunos los han cambiado de un lugar a otro. Son, digamos, estas argucias que pueden estar apareciendo en el registro electoral. Entonces, les consulto. Realmente, no sé qué es lo que genera, la duda que genera, o es lo que busca más bien, en todo caso, cuando pasan estas cosas, generar dudas. ¿Se puede creer en este proceso electoral? Natasha, ¿qué dices al respecto? Bueno, vamos a ver. Como dice bien David, nosotros sabemos con qué nos estamos enfrentando, ya sea nosotros desde la sociedad civil o los actores políticos, estamos claros en qué tipo de proceso estamos tomando parte. pero lo que sí estamos intentando también con esta plataforma es decir, bueno, somos conscientes, denunciamos, alzamos la voz, pero además, esta incidencia con los diferentes ministerios, lo que está también es buscando y con los diferentes entes es que es tratar de pedirle a la comunidad internacional que realmente participe en esta observación también y que esté pendiente de lo que esté pasando en Venezuela para evitar todo este tipo de circunstancias. Hay un punto que a mí sí me gustaría recalcar y ahí también Jordi luego podría complementarme un poco que el tema del registro o la actualización, o sea, de la inscripción o actualización de datos en el registro de los venezolanos en el exterior desde un principio estuvo concebido para que realmente no funcionase porque realmente viendo la cantidad de migrantes que tenemos más allá de los requisitos legales que Jordi puede hablar un poco, la capacidad instalada fue mínima teniendo a un funcionario y a una máquina en los consulados que efectivamente abrieron y abrieron menos de la mitad de los días que según el cronograma electoral en promedio, que según el cronograma electoral estaba establecido, con lo cual jamás en el mejor de los casos funcionando perfectamente hubiésemos podido escribir a más del 3,5% de los venezolanos en el exterior con edad de votar. Claro. Jordi, y de hecho de consulta ¿han ustedes tramitado algunas de estas denuncias? ¿Cuántas denuncias han recibido? Sí, en el durante el proceso de abierto el periodo de inscripción o actualización recibimos más de 3,150 denuncias de... Se te va el audio, disculpa, Jordi. Se te va el audio. ¿Me escuchas ahora? Mejor. Vale. Durante el lapso donde estuvo abierto la inscripción o actualización recibimos unas 3,150 denuncias de 35 países diferentes o sea que tuvimos un alcance bastante bueno creemos nosotros y estas denuncias las tienen ya todas las autoridades de los países de residencia de los venezolanos como comentaba David y ahora estamos en ese proceso de presentarla a los órganos competentes de protección de derechos humanos tanto regionales como universales es decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Sistema Universal que es Naciones Unidas y un poco para para reforzar la pregunta que hacías de si esto lo hacen para que tengamos dudas por supuesto que lo hacen para desvalorizar a la gente eso es una una táctica que siempre han utilizado durante estos 25 años que es bajar la moral de la gente y creo que el efecto está siendo totalmente contrario en esta oportunidad si uno si uno ve lo que está pasando dentro de Venezuela con las giras que está haciendo María Corina o con la aceptación que está teniendo el propio Edmundo con su nueva designación como candidato yo creo que que al final la sociedad sabe a qué se está enfrentando esto no la gente no está yendo a una fiesta electoral no, claro la gente está yendo a luchar por su libertad y yo creo que cuando luchas por tu libertad contra alguien que te la está coaptando pues bueno sabes cómo es esa pelea aquí alguien comenta que está intentando entrar en la página y le dice que no puede denunciar me dice no se puede denunciar vuelve a intentar y nada dice la persona lo revisamos a ver mi voto cuenta punto info es la página donde pueden hacer estas denuncias y sobre todo te pregunto David tú que estás aquí en Estados Unidos aquí no se puede votar si eso sí claro totalmente es que por eso es que esta plataforma es importante porque evidentemente las denuncias que se recabaron que como decía Jordi fueron más de 3100 denuncias que tuvimos eran en países donde hay sedes consulares administradas por el Estado venezolano en este caso por el régimen de Nicolás Maduro y bueno bien sabemos que entre Estados Unidos y Venezuela no hay ningún tipo de relación diplomática en los últimos cinco años entonces siempre advertimos o siempre dijimos que era imposible para los migrantes venezolanos en Estados Unidos poder votar en Estados Unidos a lo que haya la posibilidad de que se trasladaran a otro país algunos me dijeron que iban a intentar por ejemplo hacerlo en México lo mismo ocurrió durante el lapso de registro con Ecuador se rompieron relaciones diplomáticas entre el Estado ecuatoriano y el régimen de Maduro entonces bueno en Ecuador que hay medio millón de migrantes y refugiados venezolanos donde al menos la mitad tiene edad para votar eso también perjudicó pero aún así sigue siendo una atrocidad pues lo de Colombia es realmente absurdo en Colombia hay inscritos y actualizados apenas 273 personas es donde hay más venezolanos en el mundo en Colombia en Colombia se ve claramente la la ilegalidad de los requisitos creo que es uno de los casos más emblemáticos la mayoría de los venezolanos están acogidos al PPT de Colombia que es el permiso temporal de protección temporal y de hecho la sociedad civil venezolana que está organizada en Colombia presentó una consulta a cancillería colombiana para que se manifestase sobre si ese permiso denota un régimen de legalidad que es lo que te pide la ley la ley te pide que muestres la residencia o algún otro documento que pruebe que tú estás legal en ese país la cancillería respondió que sí que perfectamente ese documento prueba que tú eres residente legal de Colombia y igual el consulado los consulados venezolanos en Colombia pues dijeron que no entonces claro al final las personas que pudieron que tenían oportunidad de inscribirse en Colombia eran personas o que ya tenían doble nacionalidad o que tenían la visa de residencia en Colombia que es una visa aparte que cuesta unos 400 dólares desde el primer momento hemos recibido ese tipo de denuncias que es absurdo insólito que te pidieran la residencia permanente porque eso ni siquiera está contemplado en las leyes electorales o sea tú con suelo presentar tu cédula de identidad y decir que vives o comprobar demostrar que vives en este país desde hace un tiempo ya no tienes más nada nada que presentar entonces pidieron casi que le pidan a la gente un pasaporte con pepitas de diamantes y los pasaporte vigente otra reconfección pasaporte vigente pasaporte vigente imagínate es una locura cuánto me costó a mí sacarme pasaporte en México tuve que ir a México con el temor de que no sabía si me lo iban a dar o no y gracias a Dios funcionó es verdad funcionó y funcionó muy bien y lo reconozco pero bueno o sea pero no a todo el mundo le es sencillo sacarse el pasaporte o renovar ese pasaporte entonces imagínate lo hicieron en todos los países igual y es absurdo totalmente absurdo son trabas definitivamente yo sabía eran trabas que sencillamente vinieron ahí presentándose para justamente tratar de evitar lo que ya hemos visto como bien comentaba Jordi hace rato esta balanza de personas en diversas partes de Venezuela claro somos un como bien comentado ha comentado en varias ocasiones David la diáspora es más que un estado es un país fuera de Venezuela es un país de venezolanos fuera de Venezuela y si somos todavía una importante representación pero bueno ya veremos que ocurre no sé si esto puede afectar no sé les pregunto ya para finalizar estos números pueden afectar en algo la incidencia de un triunfo en todo caso de la oposición a Venezuela yo creo que la misión de observación internacional si finalmente va a Venezuela que en este caso sería desde la Unión Europea y el centro cárter tienen que estar al tanto de esto no es menor que la quinta parte de la población electoral la quinta parte de la población electoral es decir es como que Miranda y Zulia hoy le digan no pueden votar imagínate que un venezolano que esté hoy en los valles del Tuy o que esté en la unilla en el Estado de Zulia no puede votar eso es lo que nos hicieron a los venezolanos en el exterior como bien decía Jordi no estamos en un ambiente de fiesta democrática no estamos o mejor dicho en una fiesta electoral estamos muy conscientes de lo que nos estamos enfrentando no nos sorprende las atrocidades de la dictadura impidiéndonos votar en el exterior inhabilitando a María Corina asediando al equipo que está en terreno forzando los adicciones bajadas o metiéndolos presos pero no esto no puede pasar por debajo de la mesa entonces esto hay que denunciarlo las misiones de observación internacional tienen que estar al tanto de esto la comunidad internacional tiene que estar al tanto de esto y al final estamos luchando por los derechos civiles y políticos de los migrantes y refugiados que no solamente es para esta elección sino cuando inicie una transición y perdónenme si me extiendo un poco con esto pero y Jordi y Natacha me pueden complementar esta plataforma sigue abierta porque queremos que siga siendo una plataforma de denuncia ante cualquier persona que haya intentado actualizar su registro y no haya podido y que sobre todo siga siendo una voz de aquí el 28 de julio la diáspora tiene que seguir siendo una voz de los que no tienen voz seguirle poniendo presión al régimen y vamos a estar anunciando en las próximas semanas actividades manifestaciones congregaciones que queremos hacer de los venezolanos del exterior para apoyar ese esfuerzo que se está haciendo dentro de Venezuela pero cuando uno ve a tanta gente anoche movilizada acompañando a María Escuela Machado entre ellos pues queremos hacer lo propio en el exterior así es Natacha sí totalmente o sea nosotros en el exterior tenemos la posibilidad de no tener censura en muchos de los casos poder alzar la voz y poder acompañar a toda esa gente que también está en Venezuela entonces yo de verdad invito a toda la gente que no logró inscribirse que le violaron sus derechos a que por favor denuncien y que hagamos esta protesta también digital y alcemos la voz ante la comunidad internacional de qué es lo que está pasando de manera de que también estén alerta y trabajemos en proteger los votos de toda aquella gente que está en Venezuela o aquellos pocos que van a poder votar en la diáspora así es agradecidos con los tres Natacha Arander Jordi y también con nuestro buen amigo David Smolansky recuerden arroba mi voto cuenta punto info arroba mi voto cuenta punto info es la es la cuenta en Instagram en las redes sociales pero para hacer la denuncia mi voto cuenta punto info ahí entran y bueno buscan sé que de repente pueden tener algún tipo inconveniente técnico pero entonces escríbanle directamente a través de las redes sociales vale gracias a los tres feliz día gracias